¿O hubo presiones del Partido Comunista para que lo hiciera? Ninguna presión del Partido Comunista, yo no dudo de las convicciones. ¿Una decisión 100% del presidente Boric? Por supuesto, yo no dudo de las convicciones del presidente Boric. Es más, te diría, aunque el Partido Comunista lo hubiese querido y lo hubiese presionado, el presidente Boric, y yo creo que ustedes se han cuenta de la personalidad que tiene el presidente Boric, es alguien de convicciones, a veces por eso impopular, pero de convicciones. Y yo creo que lo hizo no solo por... Vamos, 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 vamos a hacer una... En el conocimiento a todas las chilenas y chilenas han escuchado por retornar la democracia. No, muchas gracias. Yo lo primero que quisiera es poner un poquito de contexto del duelo nacional, porque esa es la polémica, ¿no? El duelo nacional es para personas que fallecen en altos cargos en el país, o personas que han dejado una huella endeleble en el país, por lo tanto hay un concepto asociado al duelo nacional que tiene que ver con que al menos genere un consenso mayoritario, unitario, del rol y la relevancia que una persona tuvo. Yo sin afán de atacar a nadie, yo creo que estaremos todos de acuerdo que probablemente la figura de Guillermo Tellier no genere ese consenso ni esa unidad. El senador Núñez tendrá una postura, una mirada de lo que fue Guillermo Tellier, el senador Rojo Eduardo Sotra y yo otra, Francisco Vidal otra y ustedes otra. Pero estamos todos de acuerdo que no genera unidad ni consenso. Y cuando un presidente de la república tiene que tomar la decisión de decretar duelo nacional, tiene que mirar esto. Así como el presidente Piñera, en su momento donde le toca el fallecimiento de Sergio Nofre Jarpa, no decreta duelo nacional e incluso los diputados de Renovación Nacional manifiestan su molestia al respecto de no haberlo declarado. El presidente Piñera que fue militante de Renovación Nacional, candidato presidencial de Renovación Nacional, presidente de Renovación Nacional, no lo decreta por una razón evidente. No se cumplen estos parámetros de que estemos todos de acuerdo de que es una figura que generaba consenso y unidad en el país. Con una decisión completamente difícil para el presidente Piñera, evidentemente. Pero eso es lo que hacen los presidentes. Se ponen arriba a nivel de Estado. Y el presidente Boric hoy día, días de los 50 años, del 11 de septiembre, toma una postura que a mí, yo quiero decirlo de la UAT, a mí me angustia. Yo creo que el presidente Boric lo está haciendo pésimo. Quiero decir que el presidente Boric tomó un camino de polarización del país atroz. Quiero decir que las declaraciones de ayer del presidente, para defender a Guillermo Tellier, desde su mirada, desde su perspectiva, no desde presidente, probablemente de una mirada muy ideológica, la mirada de Tellier, termina generando una polémica gigantesca que no une en nada a este país. Si lo que estamos viviendo hoy día es muy difícil. Estamos viviendo una polarización que le está haciendo pésimo a Chile. Y el presidente no está mandatado ni a ser juez de tribunales de justicia, ni está mandatado a ser juez moral de quien se muere bien o se muere mal, ni está mandatado a defender legados. Eso le corresponde al senador Núñez, al Partido Comunista, etc. A los ministros comunistas como la ministra Camila Vallejo y otros, pero no al presidente de la República. Entonces, ¿saben lo que a mí me pasa? Insisto, cada uno tendrá su mirada. Pero lo que está haciendo hoy día el presidente Boric es muy grave. Y yo lo llamo a recapacitar. Recapacite, presidente. Este no es su rol. Está literalmente generando división y odio en los chilenos. El 11 de septiembre se viene difícil, complejo. La verdad es que este llamado de unidad que nos hizo en la cuenta pública, que nos sigue haciendo algunas pautas, lamentablemente ya no se lo cree nadie. Pancho Vidal, es que acá hay una crítica frontal. Ahí teníamos el titular que dice Carla. Cuando ayer el presidente Boric murió con un hombre digno, hay otros que mueren de manera cobarde. Me imagino que se refiere... Al general le... Al general que se quitó la vida cuando... Sí. Tenía que irse preso. Sí, pero a ver, ¿concuerda con Carla o no? Yo creo que esa... A ver, yo creo que los presidentes de la República tienen que tener particular cuidado, más allá de sus convicciones personales. Claro. Por ejemplo, esa declaración, en mi opinión, es completamente innecesaria. Esa ley. Total. Completamente innecesaria. Total. Porque el hombre que se pegó el suicidio estaba condenado a 25 años de prisión, la sala penal de la Corte Suprema, condenó a siete oficiales a 25 años. Si tú tienes eso ahí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Falta humanidad total. No, es que yo creo que... Esto es muy opcional. Yo creo que uno no puede andar calificando las muertes de cobarde o no cobarde. Creo que eso no... Ni para un lado ni para el otro. Así como Allende, mucho tiempo, le dijeron desde la propia derecha que era cobarde. Bueno. Creo que tampoco se le puede decir cobarde. No, pero es que creo que hay un tema como... Que uno no puede juzgar y calificar las muertes y decisiones como un suicidio de cobarde o no cobarde. No, pero es que yo creo que acá lo que está de fondo en esto, más allá, si les gusta o no, la declaración del presidente Gabriel Bois, lo que está de fondo, y yo pido que no se pierda eso de fondo, es un hecho terrible y dramático. Terrible y dramático y tremendamente injusto y que divida a los chilenos. Porque yo entiendo la preocupación de Carla Rubilar. Yo también creo que haya más unidad en Chile. Pero ¿sabes qué pasa? Que la unidad en Chile tiene solamente dos requisitos. Primero, que todos, todos, incluido tú, Rojo Edwards, reconozcan las brutales violaciones a los derechos humanos que son injustificables. Que son injustificables. Y la segunda es que tengamos un consenso en que tiene que haber justicia y eso nunca más repetirse. ¿Y sabes qué pasa en este caso? Que este caso pone en evidencia la impunidad de 50 años. Así hace, miren, 50 años. Hace 50 años masacraron a Víctor Jara. ¿Cuál era el delito de Víctor Jara? ¿Haber llamado a la violencia revolucionaria? Mentira. ¿Haber usado un arma contra alguien? Mentira. ¿Cuál era el delito? Que era un cantor popular, que cantaba canciones de izquierda y que era un hombre humilde, trabajador, y la gente lo quería mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Lo masacraron. Y en 50 años, los responsables de eso están impunes. Y ahora que se van a ir presos... Senador, pero mire... Disculpámosle al presidente Boric que da una declaración que ustedes pueden parecer... Senador, senador. El mundo al revés. Discúlpame, el mundo al revés. Este es el tipo. Se entiende su punto de vista. Y en esta pelea de quién es más demócrata que otra, porque hay una pelea que entendemos por demócrata, a quién hemos apoyado, o que tiene en la espalda, es importante la madurez de un presidente. Eso es. Porque Senador Mueñez... O sea, de verdad que la experiencia, la madurez en engalarar... Porque uno entiende lo que... O cree saber lo que Boric piensa en su pueblo interior, porque él no ha cambiado, la gente lo votó por eso, es una persona... Pero otra cosa es lo que uno comunica, ¿no? Otra cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que... Porque uno como presidente de todos los chilenos tiene que tender a aproximarnos en justicia. Tiene toda la razón, pero también con... Mira, hay una... Con criterio de... Hay una declaración de un diputado de derecha que yo... A mí me indignó. En el cero de la legislatura anterior, a propósito... No me acuerdo de quién era, ya tengo buena memoria, estoy intentando acordarme. No, pues... El hombre que era diputado por Cauquenes, que había estado en Republicano. Apúrese que tenemos que irnos. Apúrese que tenemos que irnos. Un momento, estamos en ya. Sí, el Ignacio no... Perdón. Ese diputado, fíjate, le dijo... El traidor y cobarde al presidente Allende porque se había suicidado. Bueno, pero... Bueno, y además... Van a ver, van a ver... Dime, diré, que van a ver ejemplos de uno a otro. Por eso, yo creo que... Tenemos la madurez para hoy día unirnos y acercarnos. Tenemos que irnos porque nos pilló la hora. Le agradecemos, senador Núñez, le agradecemos, Francisco, le agradecemos, Carla, le agradecemos, don Rojo, una interesantísima conversación que vamos a seguir debatiendo seguramente en el próximo día. Tenemos que hacer un alto pero volvemos de inmediato. Se lo voy a regular.